Música Ha crecido, ya ha crecido mi esperanza, que miraré el día de mi Salvador, su venida, el cielo está, que en mi relación está, aunque es la primera vez que me escuché, Jesús volverá, todo ojo de verdad, Jesús volverá, Y desde pequeña la escuché nunca. Ya me contó la suerte y el besará. Con millones de ángeles vendrán. Viviremos con la eternidad. Con la entidad y más no habrá tristeza ni dolor. Solo podrás ir a la felicidad. Jesús volverá. Todo volverá. Jesús volverá. Jesús volverá. Todo volverá. Jesús volverá. Y desde pequeña la escuché nunca más. Desde pequeña la escuché nunca más. Desde pequeña la escuché nunca más. Jesús volverá.